Estamos aquí en Elecciones Venezuela y vamos a seguir viendo cómo se desarrolla el proceso interiormente. Acompáñame. Más de las tres, todos estos son de las tres. Bueno, aquí estamos con el equipo de la gente que está trabajando justamente hoy. Muchachos, ¿qué tal? Saluden a la gente de Cheque. Hola, aquí, todo bien, todo bien. Bien, bien, todo bien. Bien, ¿cómo se ha desenvuelto hoy la mañana? Bueno, hasta ahora ha sido el afluente de votantes continuo desde la mañana, desde las 10. Bastante fluido, ¿no? Y entonces la gente llega aquí, entrega su cédula. Y le decimos en dónde tiene que votar. Ya está, ¿no? Le decimos la mesa, el tomo y ya pasamos. Bueno, allá no nos vamos a acercar porque la gente ya está votando, pero hago unas tomas arriba, así por encimita y seguimos a la gente. ¿Perdone? Quería preguntar, ¿cómo ve el proceso de organización? Sí, gracias. Ah, vale, no puede. Seguimos por aquí. Bueno, allá vemos que la gente llega y vota en su voto secreto. Continuamos. Bueno, lo importante del desarrollo de hoy, de la actividad venezolana, es que la gente ha respondido masivamente al proceso de votación. Seguimos por aquí. Aquí, luego, ¿qué proceso hacen aquí? Aquí clasifica la persona. Hacen un conteo para tener una tendencia de voto. Sí, aquí estamos haciendo el conteo de las personas que han asistido a votar para acotejar luego con el cuaderno de votación. Vale, perfecto. ¿Con quién tenemos aquí? María. María, como hemos visto que esto está reventado de gente, Casa Venezuela, hoy es la Casa de Venezuela. Así es, por encima de todas las expectativas, la gente no le tiene miedo al frío, le tiene miedo a las dictaduras y a la tiranía. Pero, ¿cuál frío? ¿Aquí hace frío? ¿Tú tienes frío? No, aquí no. Un poquito de frío. Aquí no. Aquí no, aquí hay el calor. Calor venezolano. Aquí hay el calor venezolano. Pues yo no he sentido frío, la verdad. Bueno, ¿a la gente de Venezuela cómo va alguna información? Bueno, muy poca porque estamos acá. En este momento nuestra preocupación es los votos de Madrid. Ya a la noche estaremos pendientes de los votos de Venezuela porque ya en la noche, cuando sea la noche de Venezuela tenemos un solo candidato. Bueno, y tenemos a Cárdenas. Se me fue, se me escapó. ¿Cómo se llama? Este, José Carlos. José Carlos. Luis, comenzamos. Ya, ya adelante. William. William, ven aquí que estamos en directo. Mira, William, hasta tú trabajando con las mesas, ayudando, ¿no? Esto es en directo. La gente lo está viendo en la calle, la gente lo está viviendo a través de las redes sociales. Esto ya es una realidad. Venezuela, en Madrid, hace presencia en todas las actividades que se hacen. A nosotros estábamos entre 300 venezolanos en la rumba venezolana y hoy estamos corroborando que van a sobrepasar los retos que se han planteado para la gente. Sí, por supuesto. Esto es una demostración ciudadana de que los venezolanos quieren un cambio. Que aún estando a muchos kilómetros de Venezuela, la juventud, sobre todo la juventud, siente un compromiso con el país extraordinario y se está celebrando este proceso con toda normalidad. ¿A qué hora podremos saber algún resultado? Bueno, después de las 6 de la tarde, a las 6 se cierran las mesas y se iniciará el escrutinio. Vale. Bueno, William, gracias y espero seguir apoyando en todo lo que tenga que ver con los eventos y la organización ha estado espectacular, tengo que decirlo. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos por aquí. Seguimos por aquí. La gente está reuniéndose por allá. Aquí tenemos una mesa de cómo rellenar el óvalo y explicación, algo así. Sí, chicos, un saludo para toda la gente de Chévere. Están trabajando desde esta mañana, están muy agotados, pero empiezan, empiezan apenas con mucha fuerza y la gente les está respondiendo. Eso es importante. Y por aquí, pues, la gente de votación. Esto es lo que está pasando aquí en directo en Casa de Venezuela, en Madrid, para que la gente vaya planteando. Aquí tenemos la zona ya de refrigerios. Y bueno, no vamos a seguir por este lado, pero sí queríamos hablar con más personas. Vení por aquí, que tenemos otro. Aquí tenemos a Francisco. Francisco y la screen del partido. Yo soy representante de Primero Justicia. Primero Justicia. Primero Justicia está sonando muchísimo por todos lados hoy, ¿no? Sí, señor. Bueno, esperemos que sí. Bueno, sin dar comerciales ni nada, quería su percepción corta de hoy. ¿Te sientes feliz? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en un día tan bonito, en pleno invierno y con esta receptividad? Sí, completamente en calor, porque estamos rodeados del calor venezolano. Esto sí es una fiesta democrática, que la unidad es la que está ganando y Venezuela es la que va a ganar al final. Bueno, pues con este último comentario despedimos este pequeño toque para la gente de Chévere, esperando que hoy en la tarde esto sea a reventar. Después de la comida va a ser a reventar. Venga por seguro. Véngase rápido. Listo.